Pininbrambilla, la mujer que pasó más de 20 años restaurando la última cena y enmendó el gran error de Leonardo. El estado de la obra, cuando la vi por primera vez, no se podía creer. No podías ver la pintura original, estaba completamente cubierta por yeso y más pintura. Tenía cinco o seis capas encima. Me tuve que preguntar a mí misma si era un Leonardo o no, porque estaba completamente irreconocible. Esta fue la reacción de la italiana Pininbrambilla, una de las mayores autoridades mundiales en conservación de frescos renacentistas, cuando se encontró frente a frente con la última cena. No era la primera en tratar de salvar este imponente mural de cuatro metros y medio de altura que decora un muro del refectorio del monasterio de la iglesia de Santa María del Grazia en Milán. Otros antes que ella habían intentado rescatar sin éxito esta obra destinada a desaparecer.